Ahora vamos a ver qué vamos a interpretar de los huesos, que es la segunda parte de la interpretación básica de la radiografía de tórax. Dijimos primero es la A de airway, de la vía aérea, y luego es la B de bones, de huesos, más tejido blando. Entonces, de los huesos, vamos a ver, principalmente tenemos que checar cuatro huesos, que va a ser la clavícula. La clavícula. Vamos a checar los cuerpos vertebrales, o las opófisis espinosa también se van a ver. Entonces, le voy a poner las vertebras, el esternón, y las costillas. Ahora, el esternón es más fácil verlo, o no se ve tan claro en una radiografía que es posterior o anterior, se ve más claro en una vía que es en una vista, que es lateral. Y las costillas, vamos a tener las costillas posteriores y las costillas anteriores. Recordemos que está el tórax, que están así las costillas. Y como en la radiografía todo se ve superpuesto, pues vemos las costillas que están o la parte anterior de las costillas, y la parte posterior de las costillas. Entonces, vamos a ver cómo diferenciamos si lo que estamos viendo es la parte anterior de una costilla, o la parte posterior de una costilla. Entonces, recordemos que tenemos las costillas que van así. Bueno, más o menos así están las costillas, están superpuestas, pero esta es como la forma que hacen. Entonces, tenemos un pedazo que es cuasi-horizontal, y uno que se ve como oblicuo, así. Entonces, esta es la parte posterior, y esta es la parte anterior. Entonces, una costilla, o de la parte posterior de una costilla, esta una es más fácil de ver, no es fácil de ver, y esta se va a ver horizontal, se va a ver como una línea así. Y la anterior, o la parte anterior de la costilla, esta es más difícil de ver, y esta se va a ver oblicua, generalmente como a 45 grados. Entonces, ahora sí, vamos a ver a lo que me refiero. Aquí tenemos una radiografía que es postura anterior, esta, y esta que es una vista lateral. Entonces, primero vemos, obviamente ya me estoy saltando la parte de la vía aérea, que se supone que ya la hicimos, y todas las cosas técnicas. Entonces, empezamos con las clavículas. Aquí están las clavículas. Clavícula, clavícula, hay que checar que no haya, por ejemplo, una fractura, que no hay ninguna fractura, se ve la clavícula, y se ve, está super bien. Luego vamos a checar el esternón. Bueno, da igual qué orden de los usos veamos, pero bueno, el esternón. Aquí este es el esternón, pero es difícil de verlo en una radiografía postura anterior. Entonces, por eso tenemos una lateral. Aquí esto es el esternón. Y pues sí, obviamente no tiene ninguna fractura. Esto es el cuerpo del esternón, o el manubro del esternón. Aquí, por aquí estaría la pencexifoides. Pero bueno, esto es el cuerpo del esternón. Ah, luego vamos a ver las costillas. Entonces, las costillas dijimos, vamos a tener la parte que es horizontal. Digamos, esto es costilla, y esa parte se ve horizontal. Esa parte se ve horizontal. Esa parte se ve horizontal. Entonces, esta es la parte posterior de una costilla. No sé si se alcanza a ver. Es una parte posterior de la costilla. Ahora, digamos, una parte anterior es, por ejemplo, esta que está aquí. Esto de aquí se ve oblicuo como a unos 45 grados. Esta está oblicuo a 45 grados. Entonces, esta es una costilla anterior. Si vemos de este lado, por ejemplo, esta, esta es una costilla anterior. Esta es una costilla anterior. Entonces, a ver si se ve mejor. Costilla posterior, parte posterior, porque se ve horizontal. Se ve una línea horizontal. Y, por ejemplo, aquí se ve una línea oblicua. Recordemos que mientras más blanco es que más bloquea la radiación. Y generalmente lo más blanco es hueso. Entonces, por ejemplo, todo esto es hueso. Aquí hay una oblicua. Entonces, esta es una parte anterior de la costilla. Parte anterior de la costilla. Parte anterior de la costilla. Entonces, ya vemos los cuatro. Ah, no me faltó el. Ya vemos el cernón. Ya vemos la clavícula y las costillas. Me faltan las vértebras. Aquí están. Estas son las vértebras. Todo esto es el cuerpo de la vértebra. Cuerpo de la vértebra. Y aquí se ven las apófisis transversas. Apófisis transversas. Y si vemos más, esto es la apófisis espinosa. Que es la superpuesta. O sea, todo esto es el cuerpo. Y aquí está la apófisis espinosa. Recordemos que aquí no diferenciamos entre posterior y anterior. Entonces, aquí se ve todo amontonado. Se ve el cuerpo y se ve la apófisis espinosa. Todas estas son las apófisis espinosas. Y aquí están las apófisis transversas. Aquí igual vemos las vértebras en la vista lateral. Aquí estos son los cuerpos. De las vértebras. Y como parte de la cualidad o de la calidad de la radiografía, vemos los homóplatos. Aquí están los homóplatos. Generalmente no vamos a ver una fractura de homóplato en la radiografía de tórax. Pero bueno, vemos los homóplatos para checar que la radiografía esté bien tomada. Los homóplatos no pueden estar como, o no se deben de ver dentro del campo aquí pulmonar. Aquí está bien. O sea, los homóplatos se ven claramente afuera de los pulmones. O sea, tiene que ver con en qué posición se pone el paciente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video con la interpretación de la axilota cardíaca.